Amigos y seguimos aquí en Mexicali y el día de hoy vamos a ir a comer a un restaurante el cual me dijeron que en su menú hay más de 200 platillos O sea, la neta amigos, 200 platillos, no sé qué elegir, siento que es demasiada comida para los monjes y hemos comido bastante bien aquí en Mexicali hasta el momento El lugar al que vamos a venir se llama Food Center Select, está aquí en Mexicali, abajo en la descripción ya saben le dejo la ubicación para que vayan a checarla al final de este video Y adentro están mis compas, ahorita vemos qué rollo Raza, no se pasen de lanza, estoy checando el menú y hay muchas cosas, demasiadas cosas O sea, wow, y toda es comida así como para cuando traes un hambre de que te llevan la fregada, wey Demasiada, demasiada comida gigante, que eso es lo que nos gusta en este canal, comida pasa de lanza reportada y se ve bien bueno todo en las fotos Aaaaaah Ahorita yo pedí un agua y yo me esperaba que me traquearan un aguito chiquita, es un tarro, el Horacio Jamaica, le mama la Jamaica ¿Tú qué pediste wey? Bien pasa de lanza, yo digo que sí, sí me la puedo acabar, sí me la puedo acabar, pero así como yo pedí algo así, espero que estos datos no se pidan nada más un orden de papa, si se pidan algo acá chido ¿Qué andan viendo? Guacamole Rift Guacamole Rift El Mike se va a pedir la Guacamole Rift que tiene mucho aguacate y es carne de ribeye entre otras cosas que trae, se ve bien pasa de lanza A ver cómo nos va, esta que Mexicali hasta el momento, en los otros dos videos que ya sacamos en este canal Nos ha dejado bastante, bastante impresionados Yo creo que si hubiera una buena carreta de dogos, acá estilo hermosillo como los que son Unos buenos perches, acá como los de hermosillo Y yo creo que tacos de asa, sí a ver algunos buenos Nomás ponganme un comercial sazueta aquí en el, en Mexicali y yo me voy a vivir para acá A ver, 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 a ver No he grabado nada, comiendo nada, pero agarré una papita nomás, a ver qué onda Y, no manches me dio un buen sabor y no tenía nada, así como esta Muy buen sabor de la papita Estas papas de aquí, están pasadas de lanza Estas de aquí son unas papas a la francesa sazonadas con especias, carne asada, tocino Salsa bandera, crema, queso cheddar, Monterrey y queso mozzarella con salsa brava y aderezos Se llaman papas bravas y no amigos Esos sin palabras, se ve muy rico Todavía te ponen una salsita a un lado, que yo pensé que era catsup, me dijo la muchacha que era una salsita A ver, vamos a sopear Tiene, tiene buen sabor Se parece a la de los perches de Escho Pero está poquito más picocita Ya llegó la hamburguesa Víganla nada más Víganla nada más Te voy a poner un ladito de mi cara para que más o menos No te pases Si es de las hamburguesas más monstruosas que viste en mi vida El tamaño Pásate de lanza Triple carne Chingo de queso Chingo de tocino ¿Creen que me la voy a acabar? Comenten aquí abajo Todavía de que ya checamos el menú Y tiene muchos platillos, más de 200 Me acaban de decir que cada viernes sacan un platillo nuevo O sea, ellos esfuerzan por cada viernes sacar algo nuevo Algo innovador Entonces, eso da puntos O sea, todos los viernes puedes venir y probar algo nuevo Y el siguiente también otro nuevo, otro nuevo Like Por si están interesados en venir Les dejo en la descripción la ubicación La neta, no conozco Mexicali Entonces no sabría decirles por dónde está exactamente Igual, aquí se los voy a dejar Tienen que venir por acá A ver, también es 100 horas de que le entre la hamburguesa Porque las papas están muy buenas Pero si me quiero acabar la hamburguesa ya le tengo que llegar Por si no lo sabían y no me seguían En mi Instagram, ahí en el perfil dice Comida favorita, hamburguesa Y esta sí está bien monstruosa Son tantos ingredientes, tantos sabores Carne, queso, traigo manchada toda la cara O sea, esto me encanta a mí, me encanta esto Te pediste algo con el chile habanero, ¿no, güey? Es un dodo con habanero, güey ¿Qué trae? ¿Trae carne también? O sea, no crees, no Esto sí, no, ¿qué más? Cinco de tocino, chingo de habanero, güey Aderezo Aderezo, o sea, un aderezo que no sé qué está ahí muy bueno Yo sé, siento que tú en cuanto viste que tenía habanero Ah, sobre eso es, acá Porque hasta el momento creo que no habíamos comido nada aquí en el viaje, ¿no? Con habanero Picante creo que no Pues habanero, ¿no? Creo que unos tres habaneros, yo creo Amigos, me estoy quedando todo manchado en las manos Pero vean nada más cómo se ve esta hamburguesa Una chulada Se ve demasiado O sea, como para los munchies dirían mis amigos los que le ponen Pero no, 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 no Está más adelante Como para cuando traes mucha, mucha hambre Entrenador, una disculpa por estar rompiendo la dieta Pero está muy buena la comida aquí Cuando vuelva le pongo un chingo de ganas más Eso es lo que diría si tuviera entrenador y si tuviera una dieta Pero no la tengo Horacio, ¿qué onda? ¿Algo bien? ¿Terminaste bien? Ah, sabe muy rico, güey ¿Peladerezo? Me dijiste que te gustó mucho, ¿no? Esa madre sabe bien bueno con el habanero, güey No, pues el habanero, no Faltar habanero, güey Mike, 10 de 10 Esperaba algo delicioso Y encontré algo extraordinariamente sabor ¿Eso qué era? Esto es limonada con cherry Limón cherry ¿Está bueno? Sí, está muy buena la verdad Sinceramente amigos no pude Hasta aquí llegué La neta ya no pude más con la hamburguesa Pero muy buena la verdad Algo bien amigos, definitivamente Con muchas ganas de volver Porque pues como son tantas cosas en el menú Obviamente uno tenía como que su top 5 Y dijo ok Tengo que agarrar una o dos cosas nada más Fueron las papas bravas y la hamburguesa Pero pues si hubo algunas cosas Como por ejemplo la burger pizza Que dije, quiero probar la burger pizza También estaba la May Day Que es un reto Una hamburguesa muy parecida a la que probé yo Pero con dos carnes más También una quesadilla que se llama Volcano O sea, vean esto Vean esto Y no es pequeño amigos Para nada es pequeño O sea, pues está cortada como si fuera una pizza esto Y no amigos La neta está bastante, bastante bien el lugar, eh Se los recomiendo si no han venido Ya saben Y llegale papá Y bueno pues amigos Así llegamos al final de este video Y también de los videos de Mexicali Espero que les hayan gustado Si me faltó algún lugar Pues déjenlo aquí en los comentarios Y en algún futuro pues Nos echamos otra vueltecita La neta toda la comida me pareció muy buena La neta ahora ¿Todo te gustó? ¿O algo que no, güey? Aquí en Cali Pues en Mexicali Sí, güey No, güey Todo estuvo muy bueno, güey La neta, güey Hasta el dobo de aquí Ya ves los dobos hipónicos de Hermosillo El de aquí está muy bueno Era algo diferente La neta Sus recomendaciones Porque muchas recomendaciones Fueron de ustedes También de amigos que conozco aquí Nos gustaron Muy buenas La neta Todo me gustó Es que no, no O sea, vean todos los videos de aquí Todo se ve muy bien Todo está muy bueno Si algún día Se echan la vuelta para acá O si eres de aquí Nunca ha sido alguno De los lugares a los que fuimos Pues échate la vuelta, güey Y desacredítame Desacredítame A ver si es cierto Bueno amigos Síganme en todas mis redes sociales Y nos vemos en otro video